y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean secundados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vivieron los que vieron, perdón entonces después hasta ahí después de, bueno después ascienden al cielo en una nube y sus enemigos lo ven ¿quiénes son estos dos hombres? ¿Pero decirlo del antiguo testamento? ¿Pero decirse el día? los que no murieron, los que no conocieron la muerte, les fueron arrebatados ¿Pero Moisés murió? No, Moisés murió porque el día que fue arrebatado Elías y Enoch que no conocieron muerte porque dice la Biblia que está destinado a que el hombre muera una sola vez y después del juicio y ellos no murieron y Enoch sí murió porque, perdón Moisés, porque la Biblia dice Judas creo que Satanás peleaba por un poco de Moisés ¿por qué Moisés murió? entonces no es Moisés sino Elías y Enoch La tremenda bendición le fue dado a Elías y Enoch de volver de nuevo a ese ¿Cómo? Es una tremenda bendición que se le dio a Elías y a Enoch Un tremendo ministerio Y sé que la responsabilidad que se les ha dado Lo están preparando Va a ser tremendo de que estos hombres Y Dios eligió a ellos porque ellos tuvieron que vencer tremenda maldad Estudiamos un poquito ayer sobre la maldad antes de Noé Que Enoch tuvo que vivir y penetrar y venció Venció Y no tenía la Biblia, no tenía el Espíritu Santo No tenía un pastor para orar por él Pero él venció y venció tanto que caminó con Dios y se fue un día Y Elías, acuérdense de los días de Elías Estaba lleno de tanta idolatría Jezabel y Acab y los profetas Y tanta maldad ahí en ese tiempo Entonces para resumir toda una convención de la hermana Hicks Sí, de la hermana Hicks en México hace años Enoch venció sobre ídolos interiores La idolatría interior Y Enoch Enoch venció sobre los ídolos interiores Elías venció sobre los ídolos exteriores En la tribulación Los hombres van a estar diciendo también Yo soy Dios Yo soy Dios Los New Agers ahorita lo están diciendo Yo soy Cristo Por todos lados Vimos una película anoche sobre eso Está abajo si lo quieren ver en la noche para desvelarse Ahí está abajo Pero están diciendo Yo soy Dios Yo soy Dios No hay Dios afuera de mí Shirley MacLaine se para en el mar y dice Yo soy Dios Y estos fueron los espíritus que Enoch venció Véanlo en su Biblia En Génesis 6 Génesis 5 Ellos saben muy bien ¿verdad? Déjenme buscarlo aquí En el 5.22 habla de Enoch Y Enoch caminó con Dios Y el 24 Alguien lee ahí Caminó con Dios Después que engendró a Bajos a él 300 años Y engendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Enoch 365 años ¿Sigo? Hasta ahí nomás Caminó con Dios ¿verdad? ¿Dónde está? Desapareció Ahora en el versículo 26 4.26 4.26 Fuerte 4.26 Y a Zed también le nació un hijo Y llamó su nombre Enos Entonces los hombres comenzaron A invocar el nombre de Jehová Y no está claro ni en español Ni en inglés Pero aquí dice Y los hombres empezaron a llamarse Jehová No invocar a Dios Sino llamarse Jehová Jehová es el nombre de Dios La traducción no está claro La traducción no está claro Digo ni en inglés En inglés dice To call upon the name of the Lord Es igual que en español Pero en el hebreo Dice Que ellos empezaron a llamarse Dios Es un espíritu de anticristo Que estaba actuando y funcionando Antes de los días del diluvio Y Enoch Pudo vencer Entonces Dios lo va a traer como vencedor Para Pelear contra esos espíritus En la tribulación Todos conocen Lo de Elías Había idolatría por todos lados Y él se puso de pie y dijo Esto no puede ser Entonces Elías regresa Contra los ídolos Y el anticristo va a tener ídolos En cada casa Y va a tener un gran ídolo Que el falso profeta Va a hacer de alguna manera Tener vida Y va a hablar Y va a tener poder de vida O muerte Sobre las personas En la tribulación Entrará otra vez Idolatría Idolatría física Cada iglesia Cada casa Tendrá su ídolo Del anticristo Y habrá un ídolo Grande de él Que va a hablar Y va a tener vida Un objeto ¿No lo has leído? No Apocalipsis Trece Hermana Yo te he confundido En algo Y la más clave Que ¿Qué? El que no tenga la marca Ya no es salvo El que tiene la marca No es salvo Sí Entonces No entiendo Cuando venga El día Y el no Y lo que tiene la marca Para qué va a venir Si ya lo que tiene la marca No son salvos Que se dejan marcar Pero Dios siempre Siempre da chance De arrepentimiento Aunque tengan la marca Aunque tengan la marca Muy pocos Muy pocos Lo van Muy pocos Lo van A oír Porque Dice ahí Que hicieron gran fiesta Cuando murieron Estos habladores Esos Feos ahí Dice que hicieron Una fiesta mundial El día que murieron Que por fin Ya dejaron De decirnos cosas Pero Dios De todas maneras Les dio oportunidad Porque Dios No quiere que ninguno Se destruya Dios trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja En Apocalipsis 13 Versículo 15 Hablando del falso profeta Una imagen Es algo inanimado Y el falso profeta Va a tener tanto poder Que ese ídolo Esa imagen Va a tener vida ¿No dice vida? Aquí en inglés Dice Tiene poder Para dar vida A la imagen De la bestia Para que Para que hablase Y hiciese matar A todos Los que no reciben La marca Entonces Mata De alguna manera Rayos Láser O No sabe como va a ser Pero va a matar Hermana Pero mire Mucha gente Que dice Que aparecen Ya vígenes Que dicen Que ya Lloran sangre Y todas esas cosas O sea Que eso ya son Ya son Están preparando Preparación Hermana Porque Preparación Para el anticristo Para el anticristo Eso Que dicen Que lloran sangre Y que la gente Si mira Que llora sangre Con razón Dice que cuando te diga Dice que ahí está Ve andame Ni siquiera vaya Ni siquiera vaya Porque vas a ver El propio demonio Que no sabe Si está preparada La gente la cree Y se hacen colas Para ir a ponerle ven Si hermano Tantas cosas Dicen que están apareciendo Y quita los ojos De Que quita los ojos De Dios Lo mismo esto Ahora que están saliendo Muchos de las líneas Cíquicas Cuanta gente No cree en esa gente Que le llaman Y le dicen No me dijo Todo y quito Lo que yo ha necesitado Y hasta que Hasta dice la gente Que hasta que le tocó Y Esos cosas Es tremendo Como el guate El guate El mercado Y ahora En la calle Están saliendo Y a andar otra vez Pero ves Que anda leyendo Las fuerzas Y las manos Y hasta le dan Su papelito Estén en el carro Hermana En la tribulación Todo eso va a florecer Otra vez Tremendamente La hechicería Porque dice Vez tras vez Que no se arrepintieron De sus hechicerías No se arrepintieron De su idolatría No se arrepintieron De sus homicidios Y todo eso Me hicieron Me hicieron una pregunta Porque en mi casa En forma de burla Porque saben Que ya no soy católica Me hicieron la pregunta Acerca de una niña Que está en San Juan ahora En mi provincia Tiene nueve años Y ella empezó a curar A los cinco años Donde se supone Que hay mucha inocencia Que nada puede ser mentira Y me hicieron Me preguntaron ¿Y cómo explicas eso? ¿A qué lo atribuyes? Y yo la verdad No supe contestarles Algo que diera la explicación ¿Y da gloria a Dios? ¿Es una niña cristiana? ¿Da gloria a Dios O a la Virgen? Bueno Ella tiene donde cura De paso ahora Recién se ha enterado La prensa Y le están publicando Por todas partes Ella ha llevado cuatro años Ya curando Y nadie sabía Poca gente Y ahora son colas Y colas que le siguen Pero por lo que dieron En la Así cuando la enfocaron Ella tiene un Cristo Una imagen de un Cristo Y una vela O sea algo así Y lo único es que dicen Que hace Se persigna Y toca a la persona Donde le duele O lo que tiene la enfermedad Hay dones En los dos campos Hay dones Hay sanidad En el campo de Satanás Y hay sanidad En el campo de Dios Pero hermana Antes era un niño Puede ser usado Vi una niña Que tenía cuatro años Y yo no creía Vivía desde la casa Cuando la luna estaba En la posición Como de cachito Esa niña Y lo que tenía Era cuatro años Y si el demonio Es capaz de entrar A un niño de cuatro Para hacerlo atemorizar Que niña No es capaz de entrar Para lograr sus planes Y sus fines Que bueno que tocaron el punto Porque también En eso andamos ahora Los papás deben cuidar Sus niños en estos días Como nunca Deben orar con ellos Deben meter la palabra De Dios en ellos Deben Deben Danzar con ellos Deben enseñar a ellos Más que nunca El bien y el mal Porque niños Pueden ser posesionados Aún desde el vientre Pueden salir ya Con demonios Si la mamá es una bruja O esto o lo otro Y en cualquier momento Muchas veces He tenido que orar Por casas Que los niños Están inquietos Porque los demonios Los espíritus Los están molestando Tratando de entrar Por supuesto No lo lograron Pero si hubiera sido Una familia no cristiana Que no buscara Entonces es muy posible Y usted no ve El niño Tres años Y una reverie Y un desacusión Cuando se puede estar tranquilo He visto el niño Que me dieran asombrada Si Son tremendos Ahora los niños Yo cuando voy al parque Llevo al niño Bueno ¿Alguna otra pregunta Con la palabra? Una pregunta Sobre lo mismo Este Y creo que Es importante Que Sacar la hora Porque yo creo Que en este último tiempo Se va a ver mucho eso Y por ejemplo Este Un día conversaba Lo que pasa Que hay un predicador De que vino por aquí cerca Y este hermano Hacía milagros Y la gente veía los milagros Y predicaba bien Y por ser Cuando hizo una campaña Mucha gente Fue salva Mucha gente Se apreció Más de 200 personas Aceptaron al señor Este hispano Fue por aquí cerca Y ahí le hicieron una Según dicen ahora Que es una columna Que le pusieron Como 39 Acusaciones De abuso sexual Y que su esposa Que sabe que Un relajo Más o menos Salió en la tele En esto de Y me dio impacto Uno de estos programas Que entrevistan a la gente Entonces Este Él se declaró Que culpable Que todo eso Era verdad Entonces ahora Él siguió predicando Ahora Y ahí lo mostraron En la tele Mire el predicador Y lo que hace Y mire Como usted puede creer En esta gente Entonces ahora Me comentó Un hermano Que le había preguntado Que qué había pasado Con todo eso Entonces dice Que a él Lo quisieron hundir Económicamente A otra gente Que lo quería hundir Y le dijeron Y todo eso Le pusieron todo eso Y que si él No se declaraba Culpable Lo iban a meter A la casa Entonces dijo Que se había tenido Que declarar culpable Delante de la televisión Que lo habían puesto Como en En un prieto Entonces Yo me hacía Una pregunta Y tengo esta duda Y ese hermano Me contestó así Y porque yo dije Pues él Hacía milagro Y sí Hacía milagro Se vio todo Vieron ahí Entonces yo digo Pues el diablo Puede hacer milagro Y dijo Sí Pero dijo este hermano Porque yo pienso Que lo que le están Haciendo al hermano Es una calumnia O a lo mejor Es verdad No sé No El hermano dijo Que no era verdad Porque Las campañas Que él hace Mucha gente Se convierte ¿Me entiendes? Mucha gente Se convierte Entonces Él dice El diablo No se divide El diablo Cuando es el diablo Nunca Gente salga Porque dice El diablo No se divide Entre sí Entonces ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta Acaso este hermano Por ejemplo Porque salió en la televisión Él se declaró culpable De las 39 De la acusación Y que es una duda Más o menos Es verdad Este Dios Lo que él Está haciendo O a lo mejor Él anda metido En algo raro O no No sé Suponiendo Que estaba mal Yo sé que ahora Déjame ir para atrás Santito El ambiente anticristiano Ahora es tremendo ¿Sí? Hay un antagonismo Hay un odio Que está subiendo Muy fuerte Y muy feo En cuanto a los cristianos Que los cristianos Son ladrones Que los cristianos Son abusivos Que usan a los niños Que los cristianos Que son hipócritas Los cristianos son estos Entonces Es muy fácil Que alguien Levante una columna Calumnia Una calumnia De ese tipo En contra de un hombre Que de veras Tiene poder Porque Satanás No va a tolerar Que él esté metiendo Ya en su terreno Entonces Siempre Desde hoy Hasta el fin de los tiempos Desde hoy Hasta el fin de los tiempos Acuérdense de eso ¿Sí? De que no Los periódicos La televisión Las revistas Todos están enfocados A tumbar a los cristianos No dicen la verdad No dicen la verdad Pueden ver una casa Quemarse Y todavía mentir Sobre eso No dicen la verdad No es la verdad Lo que oyen En las noticias Ciento por ciento Óiganme Y nunca se les olvida Y el hecho de que Donahue lo dijo En su show O el noticiero Fulano de tal Lo jura No significa necesariamente Porque son Están enfocados Hacia un plan Muy especial Muy especial Entonces Parece que anda Predicando aquí Allá Dios siempre puede Pero la cosa es Uno no juega con Dios No juega con Dios Y Dios quita Dios da un tiempo De arrepentimiento Vamos a Romanos A ver si lo encuentro Romanos uno o dos El capítulo dos Alguien lea versículos Tres y cuatro Piensa esto Hombre Tú que juntas A lo que haces Y haces lo mismo Que tú escaparás Del juicio de Dios O menosprecias La riqueza De su benignidad Paciencia Y longabilidad Ignorando Que su benignidad Se guía Al arrepentimiento Entonces ¿Qué usa Dios Primero Para hacer Que una persona Se arrepiente En este versículo El último En el versículo cuatro Su benignidad Su paciencia Su tolerancia Es tiempo 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 Tratando De que esa persona Se arrepiente Dios no dice Ah pecaste Ahí te va Dios Dios Por su amor Y su misericordia Tolera Y es aquí Adonde ministros Pastores Evangelistas Se meten en problemas Porque Siguen predicando Y la gente llega Al altar Siguen predicando Y la gente llega Al altar Y sigue fornicando Y la gente llega Al altar Y sigue adulterando Y la gente llega Al altar Porque Porque no es Porque no es el hombre Que salva Sino la palabra De Dios Que sale De su boca Que está tocando A la gente Y Dios Dios Da eso Tiempo Para que la persona En un momento dado En una de sus propias Propias Predicaciones Él diga Pues yo también Soy culpable Y yo voy al altar Para arrepentirme Pero si Dios Si la persona No se arrepienta Entonces ¿Qué pasa? ¿Quién me estaba leyendo? Siguiente Siguiente versículo O me ofrece La riqueza De su benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando Que su benignidad El 5 Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ida para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio De Dios Entonces Dios Dios empieza Tratando de hacernos Arrepentir Por bendición Y su red Camina Y camina Y camina Y camina Y pensamos Que todo va bien Todo va bien No hay problema No hay problema Y llega el momento Que dice Ya arrepiéntete Como Swag Es un buen ejemplo ¿Sí? Llegó el momento No No trabajó No buscó ayuda No se arrepintió Entonces dice Dios Entonces ya Viene el juicio Y a ver si en el juicio Te arrepientes Entonces empieza la rueda Del juicio Para llevar a qué Al arrepentimiento Entonces Dios Trabaja con los dos lados Y nosotros Vemos cosas De ese tipo Y dice El primer ¿Cuál? El versículo 3 Que ¿Y tú qué juzgas? ¿Y tú qué juzgas? ¿Tú qué juzgas? Como este hombre Yo no sé Yo no lo he visto No lo conozco Y puede ser Que si es culpable Puede ser Que no es Puede ser Que está todavía En la tolerancia De Dios O puede ser Que ya El haber encontrado Su pecado Ya es el juicio Ya empezando con él Y una vez Que empieza el juicio Ya Dios Ya Ya quita Su Su poder Ya 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 tienen que fingir Sanidades Ya tienen que fingir Del poder Ya tienen que fingir Milagros Porque ya el poder Ya no está Y hay un momento Que Dios Si lo quita Y la persona Ya sigue Adelante En su En su En su Hueco La verdad es que Si él no ha cometido Esos errores Él no se podía hacer Reo de esas palabras No podía Poner en desprestigio La palabra de Dios De hecho No, no, no Porque soy cristiano Y no se me espera un tipo Hacer estas cosas Hubiera buscado Versículos de la palabra A donde administra Todo lo que tiene que hacer Y no Él No se hubiera hecho cargo De eso Era mejor Que De ese mundo Le hubieran quitado su vida Y su alma iba con Cristo Pero Hay mucho Mucho envuelto No conozco el caso Entonces no puedo hablar mucho Y no lo conozco a él Pero mejor No fue que ahí se declaró A ver El hermano tiene ya Sí Hermana Pues yo estuve En una última campaña Que él hizo hace poco En San José Y él Públicamente Dijo De que Incluso él profetizó Y dijo Que tuvieran mucho cuidado Porque el púlpito Iba a ser atacado Y ya había empezado El ataque Digo Y de todo lo que él decía No era palabra de él Sino que de Dios Y todo aquel Digo así Que acusara Me acusara Está acusando a Dios En su palabra No en mis hechos Como hombre Y él Él enfatizó En su ministerio Dice el hermano Y empezaron a darle Le prepararon algo Lo prepararon algo Este Con abogados O sea Algo De Algo ¿Cómo se dice? De judicial Lo prepararon Que Ni él se daba cuenta Como todo lo que le tenían ahí Si la mano No se dobla Esa llora por aquí Eso es lo que Dios Quisiera que hiciera Si el caso Que fuera verdad El caso de cualquier hermano Que pase No es tan Yo sé que la sangre De Cristo limpia Y todo Pero No creo que Bueno No sé En el caso de cualquiera De mí misma También puede ser No puedo llegar Y ya Aquí estoy otra vez No Yo tengo que cumplir votos Y renovar votos Con el Señor Y no puedo llegar Y actuar otra vez Como el pastor Que no había antes Porque lo que ¿Cómo entonces Vamos a creer Como por lo menos A esta hermana Lupe Que dicen Que le puso sus muelas Dicen que en forma de tú Se las puso de oro Hermano ¿No es cierto? A una hermana De la iglesia Eso es similar Entonces No podemos juzgar No somos llamados A juzgar Dios Jesús dijo Que no debemos juzgar Dice Por los frutos Los conoceréis Y mientras que Dios Está teniendo tolerancia Con alguien así Debemos también Tener tolerancia No necesariamente Dicer Ah pues no No es cierto Tampoco Pero Tener Tiempo Orar por la persona Esperar a ver Por donde rebota La pelota Después de todo Porque también Ha habido pastores Bien culpables Que dicen No lo hice Y no lo hice Y no lo hice Pero ya con el tiempo Ya su ministerio Va decayendo Porque dice Que el Señor Todo lo saca Todo lo remonte Si Entonces Si 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 hasta cierto punto Tenemos que tener cuidado Debemos ver los frutos De las personas A quien Seguimos Debemos ver Si es cierto Pero mantener en mente Precisamente esto Les advierto De una vez De una vez Óiganme Las noticias El mundo Está para destruir A la iglesia cristiana Aquí en los Estados Unidos Está para destruirlo Y lo van a encontrar Empezaron con ellos Nuestra iglesia en Indiana Acaba de pasar Por Por Un tipo No por el gobierno Sino por Por otra cosa Y van a buscar Como calumniar Van a buscar Como Decir que es Defamación Como decir que los impuestos Van a decir que esto Que el otro Y van a hacerlo Porque Ya llegamos cerca Del final Y el anticristo No puede venir Mientras que hay Una iglesia cristiana fuerte Lo que dijo él Que el diablo Está atacando A la iglesia Más bendecida Porque Ode que alma Se salva Porque ya su tiempo Es corto Y quiere juntar El mayor cantidad De gente Y es una cosa Que ese hermano Me compartía a mí Una de las cosas Que tú te puedes dar cuenta Cuando es de Dios Y cuando es el diablo Porque me dice Cuando ese hermano Predica él Casi no hace sanidad Lo más que él hace Es que gente Viene a los pies Del señor Y acepta al señor Y el diablo Odia las almas Porque el diablo No se divide entre sí Entonces ahí tú Te das cuenta Que no es el diablo Que es el enemigo Que lo quiere sacar Porque gana muchas almas Más que sanidad Y el diablo No se divide entre sí mismo Porque si no Estaría ganando Almas para el señor El diablo El diablo no se va a preocupar De las iglesias Tibias Enriquecidas Y sin necesidad De nada Porque él ya los ganó Ya las ganó Él va a buscar Aquellos grupos O iglesias Que están Con fuego Con amor Con amor de Cristo No esa cosa Cristo te amo Te adoro Bendito tu nombre Van a buscar Esos grupos Y esas iglesias Para cortarlos Y lo va a hacer De miles de maneras Óiganme 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 Y lo que ven En la televisión Ténganlo por cierto Que lo más probable Es que completamente Al reverso Pero Pero no estoy diciendo Que así Ciento por ciento Que ahí van también ¿Verdad? Embobados Que nada más Tengan Pero que ya usted Lo haga del propio educador Aceptar eso Y ya es otra cosa Porque a mí Yo no voy a Pienso Yo nunca he estado En eso Que el Señor Lo guarde a uno Aceptar algo Que yo no hice Siento que yo tengo A cargo tantísimos Ciervos O sea Yo sé Mi responsabilidad Con el Señor Que me ha hecho Este grupo Y si me van a acusar A mí de algo Por Hermana Mejor que me quiten El Señor Como dijo la hermana Porque ya no soy solo Yo Porque tanta gente Porque nosotros aquí Podemos comprender Y usted nos está enseñando ¿No? Que el diablo es malo Y que puede ser Pero tanta gente Que apenas ha empezado Hermana A que está pierna En el Señor Yo creo que es una responsabilidad Grande No puede andar mintiendo Hoy sí lo hice Pero yo lo hice Por esto Pero otra vez Como usted dice He visto He visto En los años Gente que Son tan sinvergüenzas También Tan Tan sinvergüenzas Que dicen Para ser salvos Tienes que meterte En la cama conmigo Tan sinvergüenzas Y ahí predican Y tienen ingleses Y todo Entonces Hay Hay No estoy Diciendo que no Hay Y usen la Biblia Para sus cochinadas Como dicen Que Jimmy Swagher Hasta que le pusieron Un video Y le pusieron Alguien Que en realidad Lo agarró Porque no lo podían Hasta que en realidad Lo Sí Pero ya estamos No estamos aquí Para juzgar ¿Hay alguna otra pregunta? Ya es tarde Yo creo que ya Es muy difícil Y sería largo Hablar mucho de eso No tengo ahora la mano Hay Ustedes pueden buscar Las citas Donde Donde llevaron Gente a Jesús Y en algunas citas Dicen Llevaron endemoniados En otros lugares Llevaron endemoniados Y enfermos Mentales ¿Sí? Entonces Toda enfermedad mental No necesariamente Significa Dementes Dicen Dementes Llevaron dementes Y endemoniados Algo así dice Haciendo distinción Entonces puede haber Una persona Que tiene demonios Y por eso está loco Y puede Puede haber un loco Que Tiene un tumor Tiene un Un problema químico Que Que tiene Que tuvo un golpe En la cabeza Y hay un coágulo Ahí que está Apretando No Y eso no es demonio Eso es enfermedad Física No No Hay diabetes Viene porque el páncreas Deja de funcionar Hay un impacto Pero todos morimos Pero si la 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 Y Dios Dejó a varios Morir Y Dios Resucitó a varios Y es el plan De Dios Para sanar O para no sanar Pero esta es una No quiero meterme Ahí ahorita Pero es una filosofía Que en otro tiempo No tan tarde Hablamos de eso Pero en mi opinión Y nada más doy Mi opinión ahorita Y cada quien Tiene su opinión Las enfermedades Pueden ser causadas Por demonios Hay cánceres Que llegan a personas Por demonios Demonio es un ángel caído Un espíritu malo Es el espíritu De un ser humano Que ha muerto Son diferentes El demonio es más Fuerte Hay espíritus De cáncer Hay espíritus De locura Hay espíritus De inmundicia Los que andan En las basuras Muchas veces Están endemoniados Con espíritus Que les gusta La tierra Y la mugre Y apestan A tres millas Y son espíritus En ellos Ok Pero también Físicamente Hay problemas En este cuerpo Este cuerpo Es mortal Este cuerpo Tiene sus fallas Y algo puede Dejar de funcionar Y no es El diablo Que lo hizo Necesariamente Es porque Nada más Mi mamá Me hizo mal Y algo Dejó de funcionar A cierta edad Entonces Tomo mucha Coca-Cola Tengo úlcera Pero no es porque El diablo Entonces hay estos Dos lados Ok En cuanto En cuanto a La persona Endemoniada Muchas veces Las personas Endemoniadas No quieren ser Liberados Y si no quieren Ser liberados Pueden orar Pueden reprender Pueden ayunar Pueden Pueden librarlos Hasta donde Dios Permite que sean Librados Por oración De ustedes Y la persona Como un muchacho En México Dijo No acepto A Cristo Cuando habían sido Ya empujados Suficientemente Atrás Que él pudo escoger No quiero Y entonces Otra vez Le brincan encima Entonces La cosa es La cosa es Buscar La persona ¿Es posible que un cristiano Que ella confesó En su voz Que ella aceptaba Cristo en su corazón Sea poseído Es posible Sí Y si él llega a morir ¿Es posible que su alma Sea salvo Aunque su cuerpo Se sea destruido O no? No Para posesión De Posesión de espíritus Uno tiene que aceptar Ese espíritu Uno tiene que decir Vente Sí Uno abre la puerta Uno abre la puerta De alguna manera O por celos O por enojo O por Pero usted no se da cuenta Lo puede abrir Conscientemente O conscientemente Un espíritu Ahorita viene Contra usted Con su santidad Con su Con su búsqueda De Dios Y todo eso No se va a meter Pero si Pero si usted Va a una cantina O en la noche Y empieza a jugar Ahí con los espíritus Usted está divirtiendo Con los muchachos Y la copa Y esto y lo otro No se está preocupando Si los demonios Se van a meter Se meten Porque usted abrió La puerta Y escogió Esa vida Entonces Lo mismo Con 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 otros tipos Puede Puede haber espíritus De ira Porque la persona Nunca quiso trabajar Con su ira Y llega el momento En una furia Tan grande Abre la puerta Y entonces Ya no es su ira Personal Sino ya es un espíritu Ya hay otro espíritu Ahí Porque puede haber Enojo carnal De uno mismo Bien fuerte Pero ya es otra cosa Cuando un espíritu Controla eso Es muy diferente Porque uno Uno no trabaja No trabaja Abre la puerta Quiere sentir más enojo Por la violencia Del asunto Y porque Un espíritu Viene y va Por el espíritu Muchas veces La cosa Que uno siente Es repentina Que Ahí está Para salir de eso Viene y va En el sentido Del momento De manipular Una vez adentro Se queda Ese es el problema Para salir de eso Para salir de eso La persona Otra vez Necesita Querer Buscar Oren por mí Entonces uno ora Si Y para hacerlo Uno se mete Con mucho cuidado Y es todo un tema De batalla Que La hermana María Me dijo una vez Que me iba a invitar Para Para hablar Sobre la batalla Espiritual Y como Hacer cosas De este tipo Porque si es necesario ¿Mande? Porque es Una vez Había una muchacha Cristiana Pero era alcohólica Y estaba luchando Quería ser liberada Quería Entonces Liberada Y regresaba A la bebida Y se le llenaron Otra vez Y un día Estaba en la iglesia De Zaragoza Con la señorita Esparza Y estaba allá En el piso Y así como Hacen los endemoniados Y estaba Una noche Que estaban los estudiantes De la escuela bíblica Y entonces Yo me Inqué ahí Con ella Estábamos reprendiendo Y todo eso Y llegó El presidente El más Inteligente De la escuela Bíblica Se hincó A la cabeza De la mujer Y le reprendo En el nombre Del señor Se le brincaron Encima de él Y estábamos Orando por él Por el orgullo Espiritual Abrió la puerta Y dije Ah aquí hay otro Vaso Entonces es muy Peligroso Hacerlo Muy peligroso Muy peligroso Se tiene que saber Cómo Y hacerlo Bien cubierto Bien en oración Sin ningún Si andan luchando Con algo Que no quieren Por ejemplo Con lo que sea Está peleado Con su amigo Su amiga Su novio Y tiene pleito En su corazón No se meten ahí No se meten Porque es una puerta Es muy peligroso A ver la hermana Esas son las Esas son las Estas que dice El salmo 91 Que andan de día Y de noche Que vuelan de día Y de noche Esas espíritus Que se transmiten Sí Bueno no sé Vienen para Vienen para atacarnos Y si estamos Cubiertos Por la sangre de Cristo Con la coraza de Cristo Nada más rebota Pueden tirar Tantas flechas Como quieren Pero esas Saletas son Como muchas veces Estamos orando Y viene un pensamiento Y nos distrae Empezamos a pensar En esto por aquí Y esto por allá Y esto por allá Al rato Ah estoy orando Esas son las Saletas Que he hecho De día De día y de noche Esa es la que habla El salmo 91 Es importante Por ejemplo Yo Y yo por ser Los dos Muy frecuentes Que por ser Empiezan a orar Por un hermano A reprenderlo Y gente que está A ver Ahí está mirando A ver Que onda pasa Esa gente Está pero Abiertecita Para que Que es la puerta Más grande La señora Esparza me dijo Nunca miran A un demoniado En los ojos Porque nada más Mirarlos De ojo a ojo Se transmite Se transmite Pero fácil Y rápido Entonces Estar ahí Mirando Mientras están Haciendo Lo que están Haciendo Uno está Curioseando No está Orando No está Levantando El nombre No está Cubierto Y fácilmente Se les van a Brincar Así es Muy buen punto ¿Cómo logra Usted distinguir Entre uno Que es lo que era Por enfermedad O tumor O un caso De esquizofrenia Es difícil Yo diría Que por discernimiento De espíritus Si uno se le acerca Y empieza a sentir Reprensión Son espíritus O la mirada En los ojos Muchos Muchos esquizofrénicos Eso de múltipla Personalidad Son endemoniados No estoy negando Eso Y los médicos No saben Qué decir Lo más que Los tienen Pero son Son espíritus Que les han metido Pero también Yo sé que hay Problemas físicos En el cerebro También Que podría Y por una En un momento dado Un trastorno químico Podría hacerlo Trastornar Se abre la puerta Y entonces Ya se añaden A su estado físico Puede ser mixto También Y es posible Que esta persona Viendo que salva a Cristo Tenga un estado mixto Y poder Ser salva Sí Pero nunca Ser liberado Pero seguir Con Salvación Es salvación El cuerpo Aquí Sí Sufrimiento Sufrimiento Por la enfermedad O las medicinas Que toma En ese sentido Los niños deben estar Fuera Fuera Y aunque estén En otro cuarto Orar Un girlos Orar por ellos Y tener a un adulto Ahí Y tenerlos cantando Hymnos o algo Otra cosa Sobre eso Mismiti Al otro día Por ejemplo Es recomendable Que a un niño Le empiecen a hablar De Satanás Sin la preparación Adecuada Hasta como Un poco así Como de juego Así Menores de 8 años O sea Hablar de Satanás Decirle Satanás es malo El que sabe Qué mal Depende Los niños Son muy impresionables Si les pintan Un monstruo Ahí Que les va a dar Pesadillas Yo diría que no Pero necesitan saber Que alguien anda Peleando por su alma También Que hay Hay Dios Y hay un enemigo Y ese enemigo Se llama Satanás No se tiene que Pintar un cuadro Así De El hijo Está en una iglesia Cristiana Y entonces Y él Él En una parte De la iglesia Es que nosotros Tenemos el gran enemigo Que es Satanás Y entonces Y cuando Y él viene Y él me hace Muchas preguntas A mí Usted sabe Cuando viene Que por lo menos Un día me dijo A mí Me estaba diciendo A mi hijo De las tentaciones O sea Que como ella Tiene 8 años Ya le empiezan A decir Las tentaciones ¿Cuáles Tentaciones? ¿Cómo? ¿Qué son? Él me dijo ¿Qué son tentaciones? Y le dije Bueno Tentaciones son Como las que tu amigo Tu vecino Te dice De jugar A las barajas Que su amigo Lo llamaba O esa dama Esas son tentaciones Y esas cosas No le gustan al señor Y así me pongo A decirle muchas cosas Esas muy de violencia Esas cosas no Le llaman la transición A los niños Cosas de violencia Esas son tentaciones Y pienso que Uno así puede Empezarles a decir A los niños Porque No les puede uno Ignorar a los niños Porque hoy El niño tiene 4 años Pero mañana Va a tener 5 Y mañana Y si uno empieza A andar Disfraseando al diablo Que no Que si tu llamas al diablo El diablo va a venir No Pero No con esa cosa Como dice ella Un monstruo Pero si yo pienso Como madre Que debemos Encurcarles a los niños Al temor de Dios Y que si tenemos Un enemigo Y se hace Se hace en el nivel Si hay un enemigo Pero si tu tienes A Cristo en tu corazón Él puede vencer Al enemigo Se hace sencillo No se va a dar Un colegio Una predica Para posgraduados A un niño De 3 años La completa estatura De tu enemigo Y vamos a este versículo Bueno Una pregunta más A ver Una pregunta más Aquí en Apocalipsis 3 Versículo 5 Le dice Está dando El mensaje Azar Y dice El que venciere Y será El que venciere Será vestido De vestidura blanca Dice Y no borraré Su nombre En el libro De la vida Y en otra parte Dice Y los que tenían Y su nombre Estaban escritos En el libro De la vida Y aquí dice Y no borraré O sea Que si dice Y no borraré Eso quiere decir Que si pueden ser borrados En el libro De la vida Si uno muere Sin Cristo Es borrado el nombre ¿Qué pasa si Oh sin Cristo? Digamos yo acepté Cuando yo acepto Cristo Mi nombre Se quito Pero en el recurso De tiempo Mi relación Se fue perdiendo Fui en un cristiano Más que tibia Hasta de repente Y los fiel Se escuchaba música Modana Se puede borrar Mi nombre De la vida Si uno regresa Suficiente De perder su salvación Se borra No significa Que no se puede Reinscribir Pero Porque mire Hermana En un versículo Dice que tenemos Que cuidar Nuestra salvación Con contemplación Entonces yo Esa cosa Que la gente Está hablando Mucho de la gracia Hermana Que por medio De la gracia No tú pecas Pero señor Por la gracia La gracia Eso es Hablaría Eso es un huevo Eso es En Apocalipsis Hebreos Hebreos Hablando aquí De gente Que conocían La palabra De Dios Y han probado Del don Celestial Que don Es celestial Que no se puede Porque no se puede Que no se puede Que no se puede Que no se puede Entonces yo Gracias.